¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ganadoras, a Giovanna, a Roxanna, a Mónica, a Paola, y el primerísimo lugar, Giovanna de Ivana Esparra, un aplauso para ellas, venise, venise Stunning Classic, todos unidos somos más fuertes, les presenta a las ganadoras de esta categoría fitness hasta 1.60. ¡Suscríbete al canal!